Muy buenas ladies y gentlemen, soy Waytenerdy, estamos en GTA V Online y estoy en mi casino y aquí vamos a ver una cosa importante que descubrí hace unos días, he hecho ya unas misiones y estamos en el club nocturno, en la discoteca, en el ordenador y aquí en inicio, como podéis ver, trabajos del club nocturno completados, ganancias del club nocturno 137.000, he hecho 7 misiones de trabajos del club nocturno y ventas de almacén completadas 3, acabo de hacer 3, tenía que haberlo grabado, pero es que es muy tarde ganancias de almacén 128.000 dólares, ganancias totales 265.000 dólares Esto es una cosa de un vídeo anterior que hice que a lo mejor puede estar bastante relacionado y es en, por ejemplo, gestión del almacén, tenemos una opción, yo como aparte de discoteca, aparte de club nocturno tengo tres negocios y están aquí, productos orgánicos, el de la marihuana, fotocopias e impresiones el de falsificación de documentos, imprenta de billetes, el de falsificación de dinero y he contratado a tres personas y a cada uno le ha asignado su negocio correspondiente Bueno, si contratase a otro no valdría la pena porque tendría que comprar otro negocio o poner en marcha otro negocio y ponerle a trabajar en otro negocio Con estos tres negocios que tengo, los tengo en un taller cada cual, en diferentes sitios del mapa pero no tengo por qué ir a esos talleres, o sea, podría hacerlos aparte podría ir a esos talleres, al taller de la marihuana, por ejemplo y poner en marcha ahí la producción, sería aparte pero aquí como podemos ver, no, aquí no, en venta de productos, ahora mismo hace poco que lo he terminado productos orgánicos, lo de la marihuana, ahora si los vendiese de 4, o sea, 4 de 32 está el producto, ganaría 6.000 dólares más han estado las tres, las tenía al máximo, 32 de 32, 20 de 20 y 24 de 24 y luego tienes que darle, puedes vender, aquí, no sé qué y le das confirmar y haces una misión la tendría que haberlo grabado pero como mucho, próximamente lo voy a meter voy a hacer algunos de estos negocios es que los acabo de hacer y no los he grabado, esa es la pena que luego me he dado cuenta, esto podría ser interesante para aquellos que están interesados en comprar un club nocturno o una discoteca y bueno, qué más cosas tenemos por aquí mejoras del negocio, pues he comprado este y este equipo y personal equipo, compra esta mejora para instalar equipo de mayor calidad esto aumentará la productividad de los técnicos del almacén y les permitirá acumular productos más rápidamente o sea, está para que las ventas estén disponibles más antes personal, compra esta mejora para contratar más barmanes y gorilas esto reducirá la pérdida de fama diaria del club nocturno hay otra misión que es aquí en la de promocionar el club y ahora está bastante arriba le falta poco para estar al máximo pero si no tuviese contratado esta mejora pues caerían en picao y de hecho lo he podido apreciar últimamente como la fama caía en picao así que no sé si voy a hacer esta misión o directamente voy a poneros, esto será un aquí habrá un corte y directamente os pondré en el siguiente gameplay donde lo haré mañana o así donde voy a hacer estas tres misiones cuando estén llenas de productos orgánicos cuando estén 32 de 32 fotocopias e impresiones cuando estén 24 de 24 y mercancía y cargamentos cuando estén 20 de 20 aquí en inicio, ¿qué más podemos ver? productos, aquí están están al mínimo, todavía tiene que llegar hasta aquí arriba existencias totales 9 de 144, 29.000 dólares esto no sé lo que... ah, bueno, en total vale podemos promocionar el club de hecho sería lo último que haría aquí podríamos contratar también al DJ a este DJ que es el que mejor me suena porque este este no me gusta y este es el que tenemos estos dos y no me gusta, me gusta más este de Black Madonna pues lo compraría pero eso próximamente no, de hecho, o sea lo voy a contratar, es verdad ya que estoy haciendo un gameplay voy a contratarlo por 100.000 dólares ya tengo menos de 400.000 es igual por cierto, no hay nadie online creo que hay una sola persona yo y otra persona hay que ir a por el... hay que ir al helipuerto uy, qué derrape no ha salido del todo con los derrapes yo le estoy pillando el truco sobre todo con el Horizon digo, Forza Horizon 4 estoy pillando unos trucos vale, ahí no le he derrapado pero es que no había un sitio vale, hay que ir hasta el helipuerto ah, este es el helipuerto sí, sí, sí antes he dejado un Cargo Bob ajá ah, ese es el Cargo Bob que he dejado antes ajá entra en el Cargo Bob vale, él entra por ahí pues yo entro por aquí no lo voy a echar afuera antes he usado un Cargo Bob para... para arrastrarlo como si para colgar para enganchar con el... pues con el gancho obviamente del Cargo Bob a una furgoneta que llevaba a los productos y lo tendría... lo tenía que soltar luego dentro de un barco se lo he tenido que llevar volando una furgoneta enganchado al gancho del Cargo Bob y hasta donde estaba un barco y eso es costoso pero más que... seguramente ahora tendré que... ahí está le acabo de darle a la E le acabo de sacar un gancho para abajo R para centrarte no veo nada no veo nada Coge el coche policía. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer esto? Sabía que debería haber renovado mi carta verde. Solo perdemos a estos tajos y olvidemos de su pequeño amigo abajo. Sube de nivel. Sube de nivel. Ah, ahora, 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 ahora. Dale, elicuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, también, amigo. Sí, también. Sí, también. El silencio es maravilloso. La serenidad completa es la orden del día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a girar para allá. ah vale perfecto Perfecto, la libramos de la cárcel Cuidao, cuidao Buenisima Ale, ale Yo con el Osea como derrapa con el mal tiempo que hay Mi cámara está bien, ¿vale? Él era un malo Ah, está bien ¿Es el coche de la tienda? Es verdad, coche de la tienda, piloto de helicóptero, motor de transporte, sofá, curador de música, es un montón Solo no le pedo un mensaje o un conversación de la mente humana Y aquí estamos tu nueva casa Ok, gracias por el coche Si los coches aparecen Dicenles que yo volví al medio Hay muchas cosas, pero Blue Slip Tank no es una de ellas Vamos a empezar esta partida Hostia, como derrapa Ya está Espera, espera, espera Ajustes Ajustes No, 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 no. Lo tengo que hacer ¡Me encanta la pantalla! ¿Qué? ¿Qué está en el horario? ¿Qué está en el horario? ¿Qué está en el horario? ¿Qué? ¡Qué jodido tiene! ya sé dónde rápido no aquí no aquí hay una opción que es para ver a fama al máximo bueno los pájaros de un tiro y pulsa para ver al dj selección a vista vale 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 esto ya mola más parece yellow mellow con ese pelo y esas gafas gafas pasta es una mezcla entre yellow mellow y juanmasaurus vale pues esto ha sido todo chavales si os ha gustado darle like suscribiros y hasta la próxima chao chao y y y